Hola, ¿qué tal amigos? Vámonos con la parte número 10 de matemáticas de la guía de Diems 2021. Muy bien, como les digo, esta es la parte número 10. Se trata de semejanza de triángulos o triángulos semejantes. Ahorita les explico de eso. Nada más quiero, antes que se me pase, mandar tres saluditos. El primero es para José Leonardo Vera Pérez. El segundo está difícil porque su nombre que utiliza es X-T-I-N-Y-U-N-N-I-E. ¿Cómo lo pronunciarían ustedes? X-T-I-N-Y-U-N-I o T-I-N-Y-U-N-I. No sé, pero saludos. Y a Salvador Díaz. Bueno, entonces ahora sí vamos con lo que es la guía y dice, lee el siguiente planteamiento. Y nos habla de un circo que se coloca de esta forma. Está la carpa, el poste y las estacas. Y te describe que de la estaca a donde comienzan las gradas son 7 metros. El área de gradas es 8 metros. De la base de las gradas al poste son 20 metros. Entonces son en total 35 metros. Y dice que no se sabe cuánto es la altura del poste, pero la altura de las gradas es 4.4. Entonces si te fijas, aquí se forma un triángulo y acá se forma otro triángulo. Esos dos triángulos son semejantes. Dos triángulos son semejantes cuando tienen... Bueno, hay varios criterios que ahorita vienen en una pregunta. Pero uno de ellos es cuando sus cuatro... Perdón, tres ángulos son iguales. Entonces los triángulos son semejantes aunque sus medidas sean diferentes. Porque no es lo mismo semejanza que congruencia. Semejanza es cuando... Dices tú como si tuviera la misma forma, aunque esté un poco más grande o un poco más chico. Pero la misma forma. Eso sucede cuando los tres ángulos miden lo mismo. O cuando dos lados y el ángulo del medio miden lo mismo. Y así eso lo voy a explicar más adelante cuando venga esa pregunta. En este caso... Tenemos... Que son semejantes porque sus tres ángulos miden lo mismo. Fíjate, este es el mismo ángulo para los dos triángulos. Y luego este ángulo miden 90 grados en los dos casos. Porque tanto las gradas como el poste son perfectamente verticales y el piso es perfectamente horizontal. Entonces los dos ángulos miden 90 grados en los dos ángulos. Entonces ya tenemos dos ángulos que miden lo mismo. Y de hecho ya con eso ya podemos saber... Sería ángulo, ángulo. Ya con eso ya podemos saber que son semejantes. ¿Por qué? Porque sucede en los triángulos que el tercer ángulo va a medir 180 menos lo que miden los otros dos. Entonces si ya tenemos dos que miden lo mismo y el otro mide 180 menos lo que miden los otros dos. Pues también ese tercero mide lo mismo. Entonces los tres ángulos miden lo mismo. Aunque los lados no miden lo mismo son triángulos semejantes. Y como son triángulos semejantes entonces puedes usar proporcionalidad directa que es la regla de tres. Para encontrar cualquier medida que desconozcas. Pero tienes que tener tres medidas que sí conozcas. Y si las tenemos. Tenemos la distancia de la estaca a las gradas. Tenemos la altura de las gradas. Y tenemos la distancia de la estaca al poste. Y nos falta la altura del poste. Y ahorita más adelante la vamos a sacar con una simple regla de tres. Solamente acomodando muy correctamente los datos. Pero voy a iniciar con las preguntas así como nos pide la guía. Dice la altura del poste central que sostiene la lona de la carpa. Tiene que adaptarse para cumplir con los requerimientos solicitados por el circo. ¿Cómo podrías calcular la altura del poste central? Y yo le puse ahí que con una relación proporcional. Relación de proporción directa. Y entre paréntesis le voy a poner regla de tres. Y luego la pregunta dos nos dice que identificas algunos triángulos que te sirvan como referencia. ¿Cuáles? Y le ponemos que sí. Y luego le voy a poner estaca. Grabas. Y el otro estaca. Poste. ¿Qué fue esa S? Vamos a hacerla un poquito mejor. Un poquito mejor. ¿Qué criterio de semejanza de triángulos aplicas para calcular la altura? Eso es lo que les digo. Los criterios de semejanza. Me voy a ir más adelante donde. Aquí están. Miren. Son estos cuatro. Cuando dos ángulos son lo mismo. Cuando tres lados miden lo mismo. Cuando dos lados y el ángulo que comparten miden lo mismo. Y cuando dos ángulos y el lado que comparten miden lo mismo. En cualquiera de esos cuatro casos puedes decir inmediatamente que dos triángulos son semejantes. En este caso ninguno de los lados de los triángulos miden lo mismo. Pero los ángulos sí. Entonces nuestro criterio que vamos a utilizar es el de ángulo ángulo. Y eso es nada más para saber el por qué decides que si son semejantes. No es para hacer ningún cálculo. Entonces yo le voy a poner ángulo ángulo que se abrevia como AA. Ok. Calcula la altura del postre. Del postre. Del poste. Ok. Sería. Siete es a cuatro punto cuatro. Como treinta y cinco es A. O sea aquí le voy a poner base. Y aquí le voy a poner altura. Siete es a cuatro punto cuatro. Como treinta y cinco es A. Y haces tu moñito. Acuérdate los moñitos son siempre que la relación es directa. Y cuando dos ángulos son semejantes siempre es relación directa. Entonces es cuatro punto cuatro por treinta y cinco. Entre siete. Eso da veintidós. Entonces el poste mide veintidós metros. El triángulo de la derecha que completa la figura del circo. Es un triángulo semejante o congruente. Vamos a ver a cuál se refiere. Este es el ángulo de la izquierda. El triángulo de la izquierda. Y este es el triángulo de la derecha que completa. Son triángulos congruentes. Porque este de acá. Mide exactamente lo mismo de este de acá. O sea, sus tres lados miden lo mismo. Y sus tres ángulos miden lo mismo. Por lo tanto ahí se llama congruente. No se llama semejante. Aunque son semejantes. Se eleva al nivel de congruente. Porque todo es perfectamente igual. Entonces la respuesta es congruente. Porque los tres lados miden lo mismo. ¿Por qué no le pongo que los tres ángulos miden lo mismo? Porque eso no es un criterio de congruencia. Si los tres ángulos miden lo mismo es un criterio de semejanza. Hasta que los tres lados son los que miden lo mismo. Ahí es cuando ya son congruentes. Ok, este cuadrito leanlo ustedes para que comprendan mejor el tema. Y luego dice, para el ingreso de personas se instalará un arco sanitizante de dos metros de altura antes del acceso a las gradas. ¿A qué distancia desde el anclaje se debe colocar? ¿Y a qué distancia antes de las gradas? Fíjense. Aquí voy a hacer un pequeño dibujo. Aquí están las gradas. Quedamos que era 4.4. Y que estaba a 7 metros las gradas. Entonces dice que antes van a colocar un arco. Y ese arco va a estar a 2 metros. A ver, para el ingreso de personas se instalará un arco sanitizante de 2 metros de altura antes del acceso a las gradas. ¿A qué distancia desde el anclaje debe colocar? ¿Y a qué distancia las gradas? O sea, te están pidiendo esto porque el anclaje está aquí en la estaca. Y esto porque acá están las gradas. Y aquí deben de ser 2 metros porque dice que el arco es de 2 metros de altura. Entonces dice, ¿identificas algunos triángulos que te sirvan de referencia? Sí. Y puede ser el de estaca a gradas. Y también puede ser el de estaca a poste. Pero en este caso yo voy a usar el de estaca gradas. ¿Por qué puedes usar cualquiera de los dos? Porque los dos son semejantes. Entonces los dos te sirven. Pero yo voy a usar el de estaca gradas, que es el que acabo de dibujar aquí. Y luego dice, ¿qué criterio de semejanza de triángulos aplicarás para el cálculo? Otra vez es el de ángulo a ángulo. ¿Por qué? Porque tenemos un ángulo que comparten, o sea, es el mismo. Y luego tenemos uno de 90 grados. Porque tanto el arco como las gradas están perfectamente vertical y el suelo perfectamente horizontal. Y ya con esos dos ángulos que tengamos iguales en los dos triángulos, ya tenemos el criterio ángulo-ángulo. Bueno, utiliza el siguiente espacio para hacer el dibujo correspondiente y los cálculos necesarios. Ok, el dibujo pues ya lo había hecho, pero lo vuelvo a hacer aquí. Aquí tenemos 4.4, están las gradas. Aquí tenemos 7. Aquí está el arco. Son 2 metros, y no sabemos este, y no sabemos este. Y dice que hagamos los cálculos. Entonces, vamos a poner base y altura. Para una base de 7, corresponde 4.4 de altura. Y no sé cuál base, que sería esta de aquí, me da 2 metros de altura. Entonces es, moñito, 7 por 2, 14, entre 4.4. Y eso es 3.18. Entonces, la primera respuesta es 3.18, pero también te pregunta esta de acá, del arco a las gradas. Entonces nada más sería 7 menos 3.18. Sería 82, 4.82. A ver, 10, 10, 10, 3.82. Por quererlo hacer rápido, ya me andaba equivocando. Ok. A ver, 8 para 10, 2. 1, 2 para 10, 8. 4 para 7, 3. Si, 3.82 es del arco a las gradas, y 3.18 de la estaca al arco. ¿Consideras que hay alguna diferencia en el resultado si utilizas el triángulo más grande o el menor? No. Porque son semejantes, y los tres comparten el ángulo de la estaca. Entonces las medidas van a dar iguales, porque todas se toman de la estaca para la derecha. La última parte de la instalación del circo consiste en colocar una carpa más pequeña para utilizarla como vestidor y bodega. Esta carpa tiene que estar en una proporción de 0.6 respecto a la carpa mayor. ¿Qué criterio de semejanza utilizarás para calcular las medidas de la carpa vestidor-bodega? Pues otra vez la de ángulo-ángulo, porque como va a ser de menor tamaño, los lados no coinciden, y todos los demás criterios deben de tener algún lado que coincida. Entonces es ángulo-ángulo. Pero aquí, como ya te está dando que 0.6 es la medida, es el factor de escala, entonces simplemente multiplicas las medidas que te dan en el original para encontrar las medidas nuevas. En el original, el poste medía, nosotros lo sacamos 22, y de la estaca al poste 35. Entonces simplemente para el nuevo, para la nueva carpita, voy a multiplicar 22 por 0.6 y 35 por 0.6, porque ya nos dieron ese factor de escala, entonces ya no necesitamos hacer reglas de 3. Y 22 por 0.6 es 13.2, y 35 por 0.6 es 21. Entonces la medida de la estaca al poste de la nueva carpita es 21, y el poste es de 13.2 metros, ahí le falta una M. En un parque hay 4 árboles cuyas sombras a las 6 de la tarde miden 12, 8, 6 y 4. Ok, en la siguiente pregunta vienen los dibujitos. Ahí están, miren. Esta mide 12, 8, 6 y 4. Y en las 4 se forma triangulito con la posición del sol. Entonces todas están compartiendo este ángulo. Bueno, no compartiendo, sino que es el mismo porque es de 90, porque un árbol crece, en teoría, perfectamente vertical. Y también tienen igual este ángulo, porque es la misma hora en la que está sucediendo este fenómeno. Y de hecho también este ángulo es el mismo, por la posición del sol. Pero acuérdense que el criterio dice que con que dos ángulos sean iguales ya con eso. Entonces aquí es, ¿qué criterio de semejanza se aplica para resolver esa situación? Pues la de ángulo a ángulo. Porque ni las sombras, ni las alturas de los árboles son iguales. Entonces nada que tenga al lado aplicaría para este criterio de semejanza. Sería solamente el de ángulo a ángulo. Ok. ¿Cuánto miden los demás árboles? Ah, me faltó ahí algún dato. Dice que las sombras son 12, 8, 6 y 4, y que para el más pequeño la altura es de 2.5. Entonces este es de 2.5. Fíjense cómo le hice yo aquí. Para una sombra de 4, aquí voy a poner sombra, y aquí voy a poner altura. Para una sombra de 4, la altura es 2.5. Para una sombra de 6, haces moñito, y te sale 3.75. Y luego para una sombra de 8, haces otra vez moñito. La puedes hacer ahora con 3.75 por 8 entre 6, y eso da 5. Y luego para 12, haces otra vez moñito. Ahora puedes usar el 5 por 12 entre 8. O para todas puedes usar, cualquiera puedes usar para todas, pero yo para que se me facilitará. Así en columnas, por eso hice primero con el primero, y luego con el segundo, y luego con el tercero. 5 por 12 entre 8 sería el último, y da 7.5. No importa cuál uses de referencia, te va a dar siempre el mismo resultado. Entonces, la respuesta, como vienen de mayor a menor acomodados, sería 7.553.75, que es la respuesta C. Para calcular la profundidad de un pozo, se utiliza una vara que se introduce hasta el fondo en el ángulo opuesto al borde. Como se muestra en la figura, si el pozo mide 150 centímetros de diámetro DE. Aquí viene DE, eso mide 150. Pero como vienen centímetros, y yo voy a poner todo en metros, voy a ponerle 1.50. Acuérdense de que siempre deben de tener todo en la misma unidad de medida. Ya sea todo en metros o todo en centímetros. Yo lo voy a poner todo en metros, 1.50. Y la vara sobresale 1 metro del borde del pozo AB. O sea, te están dando esta altura. AB, 1 metro. Y luego, y se ubica a 75. O sea, 0.75 de la orilla. BC. Ok, aquí 0.75. Y te piden la profundidad del pozo. O sea, CD. CD. Entonces, esto lo calculamos con que... Aquí voy a poner alturas y bases. Para una altura de 1, la base es 0.75. Para una altura que no C, la base es 1.50. Multiplico 1 por 1.50 y divido entre 0.75, que es el moñito. Y me da 2. Entonces, la profundidad del pozo es 2 metros. Ya lo solucioné y todavía ni me lo preguntan. Pero bueno, dice, ¿Qué criterio de semejanza se aplica para resolver esta situación? Entonces, como los lados otra vez no coinciden, pero los ángulos sí, sería ángulo-ángulo. ¿Por qué los ángulos coinciden? Porque aquí tenemos el de 90 grados. Sería el primero. Y luego, cualquiera de los otros dos puede ser que estás tomando como coinciden. Este, porque es la vertical con la orientación de la barra. Barra o vara. Y también este, con la vertical con la posición de la barra o vara. Entonces, sería el criterio ángulo-ángulo. Calcula la profundidad del pozo. Ya la calculé y nos dio 2 metros. Un semáforo que mide 2 metros de altura proyecta una sombra de 10 metros. A ver. Esta es la altura 2 metros. Esta es la sombra 10 metros. Y en el mismo momento, un edificio proyecta una sombra de 80. ¿Cuál es la altura del edificio? Bueno, no lo dice, pero al rato nos lo pregunta. Indica el criterio de semejanza utilizado para resolver la situación. Otra vez, sería ángulo-ángulo. Porque tenemos el de 90. 90. Y la posición del sol hace que este ángulo sea el mismo que este. O que este sea el mismo que... De hecho, este lo comparten. Sí. Lo están compartiendo porque llega hasta el mismo punto la sombra. Ok. Es ángulo-ángulo. Acuérdense que mientras no haya lados iguales en los triángulos. Es más, de hecho, en los triángulos rectángulos siempre es ángulo-ángulo. En los otros tipos de triángulos es cuando puede suceder lo de lado-lado-lado. Lado-ángulo-lado. O ángulo-lado-ángulo. ¿Cuál es la altura del edificio? Ok. Vamos a poner aquí alturas y sombras. La altura de 2 metros da una sombra de 10. Y la altura que desconozco da una sombra de 80. Multiplico 2 por 80 y divido entre 10 para hacer el moñito. Y me da 16. Entonces el edificio mide 16 metros. En las situaciones planteadas en este tema. ¿Crees que sería posible realizar las medidas directas? Mediciones directas. Es que todo esto que hicimos se llama medición indirecta. ¿Por qué se llama indirecta? Porque no vas directamente con la regla o con la cinta métrica a medir. Y medición directa es cuando tú vas con el instrumento que utilices para medir. Directamente a medir. Entonces en todas sí se puede medir. Si puedes ir, de hecho, en el de la barra o barra. Si lo hubieran puesto así directamente y tuviera escala la barra, pues ahí diría 2 metros. ¿Crees que será posible realizar las mediciones directas? ¿En qué casos consideras útil aplicar los criterios de semejanza? Pero para eso existe la medición indirecta. Cuando es muy difícil. Por ejemplo, en el caso de los árboles muy grandes, pues es muy complicado ir a medir con una cinta métrica. Por la copota que tienen los árboles. Porque es muy difícil escalarlos. Entonces por eso es mejor medirlos con su sombra. Entonces cuando es muy difícil, hacerlo directamente. Antes de terminar, suscríbanse, suscríbanse, suscríbanse. Compartan el video y denle like. Número 8. ¿Crees que existan criterios de semejanza para cualquier figura geométrica? Yo creo que sí. Y pues por lo menos... Ahí la verdad no recuerdo si para absolutamente todas las figuras geométricas. Porque acuérdense que todas las figuras geométricas incluyen las de tres dimensiones y así. Pero por lo menos para las figuras planas, sí debe de haber. ¿A qué se refiere esto? Que por decir si en cualquier polígono, con que sepas que sus ángulos miden lo mismo. Con eso sabes que son exactamente iguales o semejantes las figuras. Y muy bien, como ya se empieza a escuchar el tren, ya mejor ahí paramos el video. No se olviden de darle like, compartirlo. Y sobre todo suscríbanse, suscríbanse, suscríbanse. Nos vemos en el siguiente. Saludos.